Bueno, el primer video se filtró hace unos días, y el segundo video se filtró ya hace varios meses, creo que el año pasado fue. Pero bueno, ¿qué opinan de esto? Decadencia total, 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 total. O sea, es lamentable, si alguien está atrás de esta persona, familia, amigos, dejen de exponerlo, no permitan más esto porque, o sea, está hundido hasta el fondo. Es que la familia no lo acompaña. Porque es el rey en lo que hace, es tan talentoso. Aparte es un gran cantante. Es una bestia en lo que hace, como cantante es increíble. Pero no puede despegarse de esto otro también que es. Y es una lástima porque él es como, hay tantos adolescentes, niños que lo siguen y lo idolatran. Exacto. Y que él muestre esto es como que es un referente y esto es espantoso. Es que no se puede mostrar ya más, poner, enaltecer personas que realmente no tienen que estar, ¿no? Bueno, pero igual, o sea, no es que se expone él, la gente lo graba casi siempre. Y bueno, pero él también anda expuesto por la vida. Claro, lo exponen, él nunca se mostró así en esos redes sociales ni nada. Bueno, él no se cuida, Seba. Él no se cuida. O sea, ¿cómo querés que te cuiden los demás y vos no te cuidás? Para mí no lo cuidan. No, pero vos tenés que cuidarte primero. ¿Quién no lo cuida? Y se supone que es un tipo que es un gran cantante. Pero tiene una adicción machaza. Está en su mejor momento, pero nadie lo cuida en su entorno. ¿Cómo lo dejan salir a la calle así? Pero ¿cómo puede cuidarla? Por ejemplo, debería cuidarlo. ¿Cómo? Un manager, por ejemplo. ¿Quién anda solo? Exacto, eso lo digo yo. ¿Este tipo anda solo en la calle? No, pero él tiene manager, tiene un equipo de trabajo. Ah, ok. Depende de la manera de trabajar de él. Ah, ¿para qué el tipo se expone así? No, tal vez se le va de las manos al manager, a la familia. No, se le puede ir de las manos a todo el mundo también. ¿Y se lo vio muy exacto? ¿Qué no estaban parejas hace poco? Bueno, el claro ejemplo es Rodrigo. Rodrigo, bueno, que también no lo cuidaban. Y miren cómo terminó también. Manejaba borracho, se drogaba. Y después, ¿cómo terminó Rodrigo? Claro, uno se lo que quiere. Viste que cuando yo... Sí, no, obvio. Pero digo, hay que cuidar a los artistas. La vida de la noche se ve que es media complicada. Hay que saber, a ver, es mucho... Mirá, yo soy uno privilegiado que no me meto en esas cosas, ¿no? Pero hay mucha gente que se mete en la droga y después que te meten en la droga... Ah, sí. Lamentablemente es así, es un... Donde le agarra el gustito, la plata, porque él estima la plata. Lo lamentable es que son los ejemplos que ahí están, que siguen los adolescentes. Entonces, ¿entendés? Claro, sí, soy grande. Entonces, es lamentable. No, aparte de casos Justin Bieber, bueno, Amy Winehouse... No, no, hombre, porque nos quedamos... O sea, ¿cuántos casos hay de que no los han cuidado, Whitney Houston? Una agenda entera. Hay mucha gente. Ahí diste uno. Whitney Houston, no importa. No, no importa. Para mí sí importa, porque son los mismos casos. Bueno, pero yo vuelvo a decirte, para mí tenés que cuidarte. Para mí tenés que cuidarte vos. Si vos no te cuidás, no te van a cuidar los demás. Exacto. Como dice ella, un manager, bien. Pero si tampoco vos te querés cuidar, ni un manager te puede cuidar. Exacto, o sea, te vas de las manos. O sea, es como dice Diego, que lo conozco bien, es los límites y el equilibrio. Se los pone uno también. El artista y si no, vas en picada. En picada. ¿Cuántos artistas y músicos se mataron, se murieron por la droga? Exactamente. Por cualquier tóxico, ¿no? Exacto. Él, aparte, como que ahora empezó, desde que apareció el primer video que veíamos, que estaba tirado en la calle, que le pegaron. No, pero eso de las adicciones de él debe de venir de año, de año. Sí, pero él tenía su familia, tiene una hija, una esposa, se separa y ahí es cuando empieza él a hacer cualquier cosa. Pero él estando en pareja se lo veía como muy, de hecho fue el pico de éxito de él, que fue el año pasado, que cuando vinieron todos los temas, fin de todos los temas estos que más o no, que personaje. Es que lo que pasa es que a veces en una noche tienen que hacer, no sé, 10 boliches, ¿entendés? Entonces como no rinden, se entran a drogar para poder llegar a los 10 boliches. Ahí arranca la debacle. Menos es más, hace menos boliches y seguís tu carrera toda la vida. Bueno, pero igualmente a quien no le ha pasado, a mí me ha pasado millones de veces que te ofrezcan droga. Ah, obvio, eso en la noche está radicadísimo. O sea, en la noche y en el ambiente y en las fiestas de famosos, en todos lados pasa eso, que te están ofreciendo continuamente o pidiéndote. A mí me ha pasado que me pidan y que me ofrezcan. Uno es el dueño, en uno está el decir no.